¿Por qué no está servido el desayuno? Pues no lo sé, Rosina. Algo habrá tenido que pasar para que Casilda no haya llegado aún. Esta mucha chajada de día es más desastre. Mira, no recuerdo por qué no la despedimos, pero me arrepiento. ¿A qué espera para llegar? Pues no tenemos ni idea, madre. Lo mismo usted le dio el día libre, cualquiera sabe. ¿Y por qué le voy a dar el día libre? ¡Eso es absurdo! ¿Y por qué ibas a estar lista para salir a la calle si todavía no han abierto las tiendas? ¡Eso es absurdo! ¿Y por qué iba a estar rara mañana, tarde y noche si no le pasara nada? ¡Eso es absurdo! ¿Y por qué ibas a llegar a las tantas sin decir dónde has estado? ¿Y por qué iba a irse a la cama sin cenar? ¿Y por qué ni me saludaste? ¡Eso también es absurdo! Rosina, reconoce, no es que estás muy, pero que muy rara. ¡Y vosotros estáis muy pesados con lo de las rarezas! Ah, y una más. ¿Desde cuándo se pierde usted un agape como el de ayer en casa de don Samuel? Eso. Que había champán y canapes para llenar un tren. Las dos cosas que más te gustan en la vida. Mira, ¿sabéis lo que os digo? Que me voy mejor a la de Dios a desayunar. Allí seguro que nadie me agobia con menudencias y absurdidades. ¡Adiós! ¡Adiós!